Si Hoffman nunca está, además decirle que está a esta misma hora en la ADN, en fin, lo cierto es que nos puedes consumir por TUNIN, porque ayer con hashtag te odio radio z decían algunos miembros de la comunidad que lo que más les cargaba de la radio era que tenían que tener la página abierta porque no podrían abrir ninguna otra aplicación en su celular porque se les caía la señal. Pueden descargar TUNIN y reproducir el audio de nuestra señal, pueden escucharnos en www.radioz.cl y vernos, pueden vernos on demand en YouTube, pueden escucharnos on demand en Spotify, pueden escucharnos en on demand en Evox. Hay múltiples formas de ver esa fabulosa figura y rostro con finas terminaciones que el día de hoy están fundados en una polera de marca de jeans y su hijo está en un boxer buscando algún tipo de juego para entretenerse en vacaciones. El señor Guatón Fantasma, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Jorge Núñez, ¿cómo estás tú? Yo acá veo... ¿Me parece que mejor que tú? Sí, lo estoy pasando mal por mi proveedor de internet, güey. Que funciona... Tengo dos. Ah, está bien tartamón. Tengo dos. Dos. Entonces, estoy todo el tiempo saltando, saltando, ¿dechai? Y ahora están los dos palos. Yo le estoy haciendo así. No, no voy a hacer el corte de manga al aire porque es un gesto muy feo. A mi actual proveedor le voy a hacer un upgrade porque entendí que este año tengo que acompañar a la radio desde esta esquina. Igual. Aquí le voy a meter 600 megas en tan, 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 tan. Mira, mira. Toma, que no se nos devolvés a mano. Ojo, a todos les digo. Yo tengo dos compañías. Una compañía, tengo solamente 4 megas de subida. Oye, vean. 4 megas, tranquilo. Tranquila, te voy a dar un dato. Tranquila, te voy a dar un dato. Con esos 4 megas hago todo. Puedo hacer este streaming, si me funcionan. El problema que hay otro, que me promete 25 de subida, 25 de bajada y tengo cero. Entonces, ojo con eso. ¿Lo vamos a matar al aire o no? Nah. ¿Lo mato? Puedo matarlo porque con gusto. ¿Cachai? No, porque la Isa después nos llama y dice, oye, ¿cómo se te ocurre hablar mal de una marca? Ya, pero bueno. Tengo una, voy a hablar de la buena entonces, Movistar. Tengo una con ADSL. Este teléfono, vía telefónica. Es chiquitita, 4 megas de subida, con suerte. 4, 5 de bajada, pero anda, hago toda la megas, hago streaming, bajo juego, juego online. Hago todo con esos 4 megas. ¿Por qué? Porque me entrega 4 megas. ¿Cachai o no? En cambio hay otras compañías que te prometen 25, 300, pero te entregan 0.5. Con 0.5 no haces nada. Con 1 megas subida no hago nada. Yo con 5, 4 megas, que ahora tengo, estoy haciendo streaming. ¿Cachai? Así que eso. No se preocupe. Desnudando mi serie acá en RadioZ.cl. Bueno, vamos a tratar, Rico, con ese mellita que tenemos, hacer un programa. Un hilito. Porque va a tener muy, 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 muy poco blabla. Dicen que va a ser imposible. Sí, es verdad. Va a tener muy poco blabla. Porque quiero que el protagonista de hoy sean ustedes pidiéndole canciones. No solamente canciones, aguantá un fantasma en tono de bien netagadá. Entiéndase. No, aquí, chao, con la guitarrita. Puede ser guitarrita, pero todo en pos de bailar. De, ¿ah? Con mi sombra en la pared. Córremelo, mueble. Mueve la peluca, ¿ah? Porque va a ser una versión maravillosa. Así que ya está precalentando al borde de la cancha. Gente como. ¿Cómo se llaman los que cantaban? Who's to blame? We gotta know, we gotta know. Who's to blame? Yo sé. Who's to blame? Who's to blame? Eso mismo. No puedo creer lo que estoy leyendo en la televisión. ¿Hay sentido vergüenza de Chile alguna vez, o no? Sí, claro que sí. En varias oportunidades. Y de la radio también. Yo no soy de estos tipos acomplejados por el lugar donde nació. Yo siempre digo que, sin exagerar, creo que Chile debe estar dentro de los tres mejores o más lindos países del mundo. No sé si mejores, más lindos. Sin duda alguna. Porque en proporción de kilómetro cuadrado de este terruño y la variedad de paisaje que tiene, me da la sensación de que no hay ni uno, compadre, en todo el globo. Dicho eso, hay veces que me da profunda vergüenza. Lo que está mostrando en Canal 13, una propuesta de un candidato concejal de Vitacura, que pretende hacer un plan frontera, del cual ya te voy a estar explicando, a mí me confirma que esta cuestión de verdad a veces es una republiqueta bananera con vista al mar, solamente. Pero no me voy a hacer mala sangre, lo que sí voy a hacer es explicarte por qué OVNI está en tendencia. Hubo una cantidad importante de avistamientos de objetos voladores no identificados en lugares como Panguipuí. Saludos a todos los zorrones que van en avión privado a esa hermosa localidad cercana a Temuco, para adentro, ¿no? Sí, sí, por ahí. Bueno, propio Temuco y Valdivia se vieron destellos que puedes buscar algún tipo de registro, ¿eh? Eran puntitos luminosos en línea, compadre. A eso de la 11 de la noche. Y ya te voy a explicar de qué fue su origen. Pero son los mismos que pasaron el año pasado, varias veces. Gente mal informada. Un plan de los más, compadre. Gente mal informada. Yo creo que es como una fortuna ser ignorante. ¿Cierto? Hay huevos pesados. ¿Sabes qué, Jorge? Puedes escuchar ciertas radios todo el día y eres el huevo más feliz del mundo. No cacháis nada, no cacháis de límite. Te pintan cualquier cosa. No cacháis y de feliz. La ignorancia va a felicitar. Vamos a matar. La ignorancia te hace feliz, Focorba. Sí. Te hace feliz. Sí. A su vez, el conocimiento te lleva a tener más peso. Yo tengo un peso muy ligero sobre mi espalda. Pero la gente infinitamente más culta y conocedora de otras realidades, ¿cierto? Tiene en su espalda otros pesares. Estás consciente de lo que está ocurriendo mucho más que otras personas. Bueno, te voy a explicar de eso. Me quiero quedar callado. Quiero que suene la música. Pero antes voy a comentarte lo que es el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Viernes 5 de febrero. Saludos los piratas que estuve ahí en una jornada de tertulia, conversando, cruzando ideas. Porque les dije, mañana es bien encarada, tírenme canciones. Tienen puras basuras, así que no te tiren. Saludos también al Chiroparte. Tú, bueno, o sea, amigo padre del Chiroparte. Sí, señor. Ahí estuve compartiendo algunos casas del bosque con él y su familia. Con él más que nada. Su familia la adora. El pronóstico general para hoy. Viernes 5. 25, Arica, nubosidad parcial. 25, Iquique Despejado. 22, Santofagasta, nubosidad parcial. 27, Copepo, nublado. 19, La Serena de Coquimbo, nublado. Con Yovina en la costa. 17, Valparaíso. Misma condición. 29, qué rico. 29, no se va a descuadrar como esta semana, compadre. Neblina, hicieron nublado para Santiago. Misma condición para Rancagua. Al igual que Talca, pero con 31 de máxima. 33, Chillán, te lo encargo. Concepción, 17, nublado. 28, Temuco. ¿Sabes qué? ¿Qué pinche eres, loco? Tírale un buen chorizo parrillero de receta al abuelo. Y no es que le compita. Les da siete vueltas, hermano. 28, Temuco, despejado. Lo mismo para Valdivia. Puerto Mon, un poquito de nube. 25, máxima. 29, Coyay, que despejado. 19, Toros del Paine, nubosidad parcial. 16, Punta Arenas, precipitaciones. Pero también con un poco de sol y también con nube. Al igual que Isla de Pascua, pero con 10 grados más de máxima. Es decir, 26. Te encargo la humedad. 20, Juan Fernández, nubosidad parcial. 2, la Antártica, nubosidad parcial. Y ya hay la Ciudad de Santiago. Unos muy agradables. 14,4 grados. Tapa charlina. Tapa chomba, güey. Pero después sale el carregalleta. Ay. Polerón está. Epa. Bermuda, Bermuda Starup. No sé si es jugando Bermuda en este país o no. Sí. O ya no estamos rebajando un poquito el corte. No. Para mostrar un poquito más de tu tito. Se usa harto Bermuda. Harto. La invitación del día de hoy es que utilicen el hashtag. Te amo. Radio Z. Y ya te estoy leyendo, gente. Por ejemplo, la Angie dice. Yo trabajo en Bitacura. Según el tipo que quiere cerrarla, me darían una especie de pasaporte para entrar. Qué rico. Es más grande. Estoy mansión. Estoy viendo un tipo que argumenta y defiende esa postura. Carlos Spencer. Sí, ¿no? Jesus. Fucking Lord. Cristian Roberto dice. Los ovnis de ayer es la Skynet. Esa que está poniendo el dueño de Tesla. Para que así pueda llegar Terminator. O no. Sin esa bien. Esa bien está a Caceres. ¿Por qué lo está robando, señor? Si viene un nuevo paro caminero, también te va a contar de eso. César. Abrazo, César. César. Dicen. Soy de los pocos clientes que tienen suerte. Y les funciona VTR. Muy bien que lo haya escrito de esa manera. Fue el último lanzamiento de Space X. Muy bien. Don Manuel. Neotite dice. Buenas. Me encantó el video promocional del especial de hoy. ¿Puedes ponerle play, gordo? Antes de que vayamos a la primera canción. Ya. Deja. Búscala. Sí, que hagan tú. Ya venga. ¿Voy? Se pregunta. No. El ajo. Yo creo que. Espacio Anónimo dice. Viernes de Taga. Tendríamos la demostración de mezclas que hace el gran Max. Claro que sí. Así viene. Y después cuando se pifia. Empieza a llorar. No. Es que yo hago las mezclas manuales. Y poca china. Sécate esas lágrimas, gordo. Vamos con el resumen informativo. Pero ¿cómo me estáis pidiendo la... Es que tengo un computador que... ¿Cómo? No puedo ser todo el mismo tiempo. No puedo ser todo el mismo tiempo. ¿Tenías un nitro 5? ¿Tenías un nitro 5, caradura? No. Pero estoy hablando que me estáis pidiendo que haga todo. Streaming. Oye. Trata de hacerlo con esta cuestión. Que parece el baño del... ¿Eh? Deliburía. Aquí va. Aquí va hermano. Te quiero mostrar el video de... Oye que bonito. Qué bonito. Felicidades a... Lo voy a hacer. A todos los que fueron responsables de esto. Lo voy a hacer para que lo veas tú. Disculpenme la prolijía penca que estoy teniendo. Pero estoy tratando de hacer un problema. Si tú fuese un examen de fin de año en la universidad, estaría ahí por el 4. A las 20 horas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Este viernes. Vayan, 15. A las 20 horas. Comienza un nuevo ciclo en la Z. 30 grandes disc... Oh, pero ¿qué pasó? De nuevo, vamos. Este viernes. A las 20 horas. Comienza un nuevo ciclo en la Z. 30 grandes discos que cumplen 30 años el 2021. Así que corra a los malditos muebles porque hoy comenzamos con el disco perfecto de los californianos de Red Hot Chili Peppers. El Blood Sugar Sex Magic. Hoy, 20 horas. Un nuevo ciclo en la Z. Todo full inspirado para recordar lo que es un gran álbum que este año, junto a muchos otros, cumple 30. 30, 30 añitos. Es el Blood Sugar Sex Magic que va a estar sonando con la vida. Obra de la banda a esas alturas de mediados de 1991. Saludos a Aguanero. Dicen muy buen día, capos cerveceros. Otros dicen que te soya al proyecto porque está ahí con el generador de contenidos Acer en Radio Z y estamos con hashtag Te Amo Radio Z y la invitación es que ustedes nos cuenten los motivos por los cuales les gusta la Z. El motivo puede ser él o pueden ser varios, pero me lo expresan por Twitter si son tan amables. A mí cada vez me da más vergüenza la política chilena, dice la Mati. Como existen weones que creen que por tener cargos de ministro y parlamentario se mandan más cagazos que uno que no es nadie. Lo peor es que se creen impunes y lamentablemente así se lo hacen saber. ¿Qué querés que te diga, reina? ¿Qué querés que te diga? A veces creo lo mismo. Esta cuestión solamente paga al pato el que tiene menos. ¡Vamos con música, gordo! Como dice el rayado de la peli. ¿Qué es esto, gordo? Esto viene de Tagadá con Dance 90. Acá en www.radioz.tv Quality I possess Don't say I'm fresh When my voice goes through the mess Off the mic Reforms that I am holding Copy written lyrics So they can't be stolen If they are, not Don't need the police Just how to say them Your voice will see So peace Stay off my back Or I will attack And you don't want that You don't want that One, two, three, four One, two, three, four No, two, three, four What's your innovator When it comes to scrap One, two, three, four Hey, it's all good It's all good Y'all ready to do this All over ¿Tú me dices cuándo para o Jorge Núñez, eh? Esto es viernes de Tagadá Pretendo que tú seas el protagonista Voy a leer brevemente noticias Pero vos dale nomás Vos dale Dale Yo te aviso Cuando Ya Me quiero callar Esto es viernes de Tagadá Gracias, tío Y'all ready for this It's all good Y'all ready for this It's all good The junk you've been talking The junk that talk You gotta walk that walk Or the hammer man stalking So enter the dragon And watch the burn up Those that call them a Dish and my bandwagon It's all good We build more than we You in a hot seat Where I talk talk It's cheap And when I see you The dog's broke, man I mean that hook Took you off And it came from us, man Check it You punks don't know me Or too OG You're all the blood in my hot seat You're supposed to be done with a mess But I'm calling your blood trick I thought you knew And for you still can't talk You 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 can't talk I'm the lyrical gangster You can't talk We got the crew in the area You can't talk Still have you like that You can't talk No, no We don't die Yes, we multiply Anyone press will hear The ballet sing Act like you know Rico I know what both Don't know Top up and go Oh, oh Cha-cha-ching-ching You call me on step I'm Burn a rock I'm the lyrical gangster Burn a rock Excuse me, Mr. Officer Burn a rock Still have you like that Burn a rock Extraordinary Juice like a strawberry Money to burn, baby All the time Call to fate What the space Faith to cut What the shape Come tackle with me Say every time You come the art sniper Burn a rock I'm the lyrical gangster Burn a rock Dial a emergency number Burn a rock Still have you like that Burn a rock Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Burn a rock A左-cha-ching- propeller I'll be Sabi Prison La 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 ¡Gracias! 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 El que puede, el que no aplauda En Tendencia en Chile está WandaVision Que alguien me explique si es buena o no Esa serie para entrarle Porque ya varias veces lo he visto En Tendencia lo más comentado en redes sociales En segundo lugar está Feliz Viernes a Todos En tercer lugar está Buen Viernes En cuarto lugar está Te Amo Radio Z No puedo creerlo También Vitacura ¿Crees que ya te empiece el tiro Tirar pelo a tu té o a tu desayuno? ¿Qué tomaste desayuno? Nada todavía Estaba arreglando problemas O como dice gente ¿Qué desayunaste? Nada Nada aún Quiero saber lo de Vitacura ¡Uy, qué horrible! Estar en ayunas Bueno, hay gente que lo hace Y yo lo hago Pero si quiero ayunar intermitentemente Que tampoco lo hago con mucha frecuencia Lo hago por las tardes Pero en la mañana Loco, dame algo para mover el esqueleto ¡Conserjal de la UDI! Fue detenido en estado de... No Esto es una noticia muy bien ¿Por qué me están mandando esto? No, no sé No, te voy a hablar de lo que está pasando en Vitacura No es otra cosa que una fuerte controversia A un candidato aconsejal en Vitacura Se le ocurrió Se le cayó La preciosa idea De hacer una suerte Como de Barrera Fronteras Para, no sé Restringir el ingreso a su A su Su principado De gente que no provenga de Vitacura Bueno, Cristian Araya Se llama el nombre este cristiano Se va a medir el 11 de abril Con, no sé Gente de distintos sectores Como, bueno Realmente gana Chile Vamos ahí Ciudadanos puede ser Pero Su eje de campaña Es la seguridad Para enfrentar la delincuencia En la comuna Y No Esto lo encuentro precioso Difundió Su principal promesa De campaña Un plan frontera Así lo llamó Plan frontera Para detener La delincuencia En la comuna El eufemismo Es clara La excusa La chiva ¿Cierto? El grupo Ya no se ocupa eso ¿Cierto? ¿O me está ingrupiendo? No Me parece que no Bueno Si quiere blindar Los accesos Y salidas Con controles Y vigilancia permanente Comillas La seguridad Necesita tener Un cambio De 180 grados Y el primer gran desafío Es un control total En esos accesos Y salidas De la comuna En lo que yo he Denominado El plan frontera Blindar Los accesos Y salidas Mediante un control Permanente Con puntos fijos Cámaras de seguridad Lectores de patente Y pinche neumáticos Explicó el concejal De estar Pero Gozando gente Como Cást Araya Que es psicólogo Y abogado Fundó la plataforma Denuncia Vita Cura En el 2014 Para enfrentar La delincuencia Junto a las policías Psicólogo y abogado Fue electo Tremendo Es un precioso Así que ¿Qué ocurrió? Ya puede entender Que ardió La pradera ¿Cómo podía Generar Fronteras? Espero que sea Una discusión Semántica Espero que Que lo que esté Generando ruido Sea el nombre Y que el plan No tenga Nada Que ver Con restricción Perdón Con el Con restringir El acceso A A su comuna De gente Que resida En otras ¿Qué significa esto De un carnet De acceso De gente Que venga No sé De la granja De Cernavia El operado De Pudahuel Y que Su oficina Esté En Vitacura De verdad Es súper difícil Entenderlo No quiero amargarles El desayuno Pero Este plan Frontera Una suerte De muro Cibernético Que incluso No tan ciennético Pincha neumático Cosita así Está generando Escosor En amplios sectores Cuéntenme ¿Qué les parece? Con hashtag Te amo Radio Z Pero también Cuéntenme El motivo Por el cual Les gusta Esta radio Ayer era Lo contrario Hashtag Te odio Radio Z Y eran las cosas Que ustedes Más Detestan De este medio De comunicación Eduardo dice Me estaba duchando Mientras sonaba La mezcla Botón Fantasma No pude evitar Tocarme No, perdón No pude evitar Ducharme Bailando Saludos J9 Elisa dice ¿Qué onda la medida? Hay un poco De ira En su Discriminación Deberíamos hacer La misma Cuando se le ocurra Venir a huear A patronato Me encantaría Me están recordando Los Chili Peppers El año 99 Tocaban en estación Mapo 8 Un amigo Ahora es editor Del diario financiero Subdirector Tiene un cargazo Un gran periodista ¿Qué hacía acá tú? Yo no Yo no fui a verlos Porque yo los había ido A ver a A Nueva York Como tres meses antes El asunto es que fue El estreno de Red Hot Chili Peppers En la sociedad chilena Y me dijo Compadre Estaba tan lleno Y que es tan Pegado a la reja Que tuve que Hacer pipí ahí mismo Me dijo Yo no te creo No podías ser tan chancho Me dijo Es que no podía Hacer otra cosa Tuve que hacer pipí ahí En medio de la gente En fin Saludos a ti ¿Digo el nombre entero? Da el canal Es todo Juan Poldes Dice WandaVision Es buena Pero tienes que Ver un par de películas Antes Eso pasará Con todas las series De Marvel Me carga Eso es como El chiste interno Donde se ríen algunos Estas películas Donde tenés que Leerte como un instructivo Un manual O una prehistoria No sé Por acá conectándome Recién Volvió la luz Al sector Ya sacaron las zapatillas Nike Air De los cables Y no Un chaco En los transformadores Escuchando al mejor Y único matinal Del mundo mundial Dice Don Alex Y Nicolás Dice Buen día equipo Hoy estoy así Anoche nos quedamos Hasta las 2 am Porque terminamos De Americans Es buena de Americans Nadie la ve Un lindo meme Ahí está Yo le entré Porque estaba Gary Russell Y era Mi amor Televisivo En los ¿Cuántos? Noventa? Ahora está grande Tiene mi edad Y actúa O comparte roles Con quien es su marido En la vida real Es una gran serie Muy subvalorada Creo yo Se trata de Espías Soviéticos En la época de Reagan Pero que son Escogidos Son elegidos Por el soviet ¿Cierto? Por el sistema Del gigante Euroasiático Desde muy tempranada Desde niños Escogen a tipos De 4 o 5 años Hombre y mujer Ok A ellos los Abduce Los captura La Matrix Soviética Y los forma Para terminar Siendo Americanos Acento americano Costumbre americana Look Formas de vida Pero los pone ahí En Washington ¿Va? Para la baila Obvio Se las recomiendo Está muy buena Espero que te haya gustado Nico Percherón Vamos con más música gordo Hashtag Te amo Radio Z Y dicen que Lisa Lovers El ajo dice Su razón Para amar esta radio Es porque ama A nuestra Isa C. Correa Que la pueden ver Como Anthony Gis En el video promocional De esta noche Yo Come on Move this Shake that body Shake that body Shake that body Shake that body People don't you know Don't you know It's about time Can you hear The jam is pumping While you taste The piece of mine Many different flavors And the spice is strong Getting to the hot stuff Let me pour a little song Baby let me show you How to do this You gotta move this You're doing fine There's nothing to it You gotta move it You gotta move it Come on and move this Shake that body People don't you know Don't you know It's about time Can you hear The jam is pumping While you taste The piece of mine Many different flavors And the spice is strong Getting to the hot stuff Let me pour a little song Baby let me show you How to do this You gotta move this You're doing fine There's nothing to it You gotta move it Come on and move it Shake that body Shake that body Shake that body People don't you know Don't you know It's about time Can you hear The jam is pumping While you taste The piece of mine Can you feel The metal rolling fast Come on baby It's really flat Pump it pump it Pump it up Nothing can make this One stop You gotta move this You gotta move this Oh yeah You gotta move this Move this Move this Move this What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more No more Baby don't hurt me Don't hurt me No more What is love I don't hurt me I don't know You're not there I give you my love But you don't care What is fine What is wrong Give me a sign What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more What is love What is love What is love What is love Sagada En autopista Recuerde comprar Sus entradas 500 pesitos Le da derecho A todos los juegos Vamos niños Díganle a su papito Que le compre la entrada Para estar acá Vamos niños Díganle a su papá Que le haga el juego Al Sagada Niñito Usted quiere jugar En el Sagada Sí papá Quiere trampa En el Sagada He's been gone For some time But I know I truly love him And I'm singing In a song Hoping he'll be back When he hears it My heart goes Sha-la-la-la-la-la Sha-la-la-la In the morning Sha-la-la-la-la-la-la-la Sha-la-la-la-la-la-la-la-la hope he slowed down John Organisation 열 ¡Suscríbete al canal! 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 y las arañas en la muralla, y te tiraban como agüita, viento con ventiladores, y olor a... a foto, era horrible, sí, cuánto ordinarie es, y la película era como casi la de los hermanos Louvier, con un tren andando, muy berreta, pero tú sentías que estabas ahí en Bush Carmen, porque está en Epcot, está en Disneyland, Tix Fly, a ver Lavero dice sus razones por la cual le llama a Radio Z, gracias por tenernos en dos, pero no vamos a estar conformes, porque aquí estamos tirando a la baila, cuando faltamos con su bien detagada, y usted en íntimo contacto con nosotros, Lavero dice, ¿por qué te amo a Radio Z? Porque me acompaña, con algunos programas que me hacen pensar más allá, y si bien llegué por amar a Zabaleta, hoy sigo por mi amor, a J. Lunes Lasca, los abrazos, y amor para Guatón Fan, no, a ver, como dice Luis Miguel, decidete, no, pero bueno, se hace bailar, está de los Lasca, no lo, estarían guaguitas tan niñas, has compartido amor, así como, ya, te amo, pero también amo a, no sé, al verdulero que está ahí en Padre Hurtado con Patricia, yo amo la comida, no sé si sirve, sí, ya, dámela, creo, ya dámela, vamos a ver, Fantasilandia se cambia porque terminó su contrato de arrendo, y la comuna tiene otro proyecto para ese espacio, dice Cosmo, el problema es que a Fantasilandia no le han aprobado su impacto ambiental en el nuevo lugar, no pueden construir aún, oh, está bueno ese dato, y está horrible también al mismo tiempo, Javier dice, cuando recién inauguraron unos botes redondos en la laguna, Fantasilandia hicimos fila tres horas, loco, me subí y el bote daba vueltas como trompo, los tres minutos que duraban, no pude salir del muelle, no, ay, man, sí, que lata cuando tocaba el juego pifiado, el que no anda, en la palanca mala, con todos los amigos embalados, ya, tú le vas a sacar una vuelta, después, agarray, le metí, chala a la moto, todo te sacan vuelta, metro, tren a Fantasilandia, pues Javier Lascano, igual que para ir al Buenzo, me dice Lavero, ah, gracias, y Cristian dice, si hay metro, el metro tren que para en el Buenzo, puta, es que a ese, bueno, a ver, me encuentro y confirmo que tengo menos calle que venecia, queridos, ustedes ya me conocen, vamos con música, gordo, te vinca, esto es Viernes Tagadá, hashtag te amo, Radio Z, y la siguiente, con la perilla, de Guillermo Maximiliano, los más conocidos por ustedes como Watton Fantasma, y vamos con Hathaway, Rock Mara! ¡Gracias por ver! 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 con mi amigo Guatón Fantasma y el que aula, me sigo escuchando te vamos a bajar si insistes, te vamos a bajar y seguimos con esa música del Fantasilandia virtual que está proponiendo Guatón Fantasma esta hora de la mañana en www.radioz.cl mientras mutea su dispositivo mi amigo personal la de Mirvelis, perfecto y a rellenar, no es necesario ¿Cómo estás Capo? ¿Todo bien? todo maravilloso un día soleado para la ciudad de Arica así que no, maravilloso pero aquí en Santiago está un poquito fresco acá está rico porque nos va a despuntar los 30, perdón coronavirus no, tranquilo arriba de los 30 se te empieza a complicar la cosa, la gente que está pues dicen 30 en teoría, en la práctica es 30 pero donde están los termómetros ambientales de la Dirección Meteorológica de Chile que son lugares ventiladitos muchas veces están sombreados bajo una sombra y ahí cuando te marca 30 el cristiano que está caminando por Paseo Más está clavando 36 suave suave la mayo así que rico va a estar el día de hoy con la máxima 29 oye Blady está relajado está relajado muy bien relajado traductor Lady Soft estoy trasnochado ¿en yo? ¿sí? no no, 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 no para nada puedo estar lento pero eso es producto de que es viernes hemos tenido una semana así como bien ajetreada aun cuando hay algunos que han tenido la fortuna de salir de vacaciones esto no es una crítica en todo caso hay otros que están de vacaciones como Mister Niño Nuevo claro que sí o sea merecidas de todas maneras por todos lados pero esta es una semana con Nato Movimiento y ayer tuvimos una una cata muy larga catamos como sabía sabía no, pero de verdad de verdad debes recordar de que pasé como a las siete y media ocho más o menos lo que pasa es que la gringa recibió el material de la clase del día de hoy y no, no pasaste a una hora prudente pensaba que ha sido siete y media una cosa no, ya está y ya iba en baja ya porque habíamos partido a las tres de la tarde catando estos vinos y van a ser tema de lo que vamos a conversar hoy y vinos de allá del sur vinos con mucha historia entra en materia entra en materia entramos en materia de inmediato bueno por supuesto vamos vamos a hablar hoy día de una cepa que que es terriblemente aromática y que se conoce como moscatil no sé si la has escuchado alguna vez claro que sí pero para aquellos que por vez primera lo escuchan cuéntame de qué se trata mira, ahí está esta esta etiqueta que no sé si le llegó a usted o quizás la gringa se lo achicó en el quincho con la otra gringa que la vino a ver pero no sé voy a revisar capaz que capaz que murió en el camino así que voy a testear ahí oh entonces vamos a proceder a hoy Vladi está más lento que de costumbre que ya me dice Nicolás Espercherón me estás poniendo en riesgo de manera severa al Berneta porque está más arribita con Cuadón Fantasma poniendo esas canciones con las que sacábamos a bailar la chiquilla en el colegio así que a esa renoleta refaccionada le metís tercera o se nos va a complicar te digo altero ya bueno vamos a empezar espérate espérate vamos a hacer lo siguiente yo creo que vamos a partir de nuevo hola que tal Jorge como estás buenos días muy bien haciendo radio vamos a partir ¿te parece bien ese ritmo? perfecto ahí ajusté listo ¿cómo está a mí la verdad que decirle Cuadón Fantasma me parece me suena raro pero bueno no sé qué otra manera no te preocupes porque el gordo lo toma con cariño pero puede ser Max también Max también Max es mi nombre perfecto vamos a hablar vamos a hablar entonces con para ABC1 y con Don Max más conocido para los amigos Maximiliano Maximiliano también puede ser yo tenía un amigo que decía hola me llamo Jorge pero tú me puedes llamar cuando quieras extraordinario así se agarro como a 7 loco parece que vamos a seguir con los six packs de la semana pasada vamos a seguir profundizando en el tema Móstate el cuénteme experto de caldos nacionales de qué se trata mira aquí estamos hablando de una cepa que es terriblemente aromática perfecto esta cepa generalmente nosotros la vamos a encontrar tú has escuchado del vino pipeño sí claro es con lo que es con lo que los viejos allá en el campo se clavan el desayuno se baldean así como como lo que voy a seguir ahora muy bien cuántos autos muy bien esa es vamos arriba muy bien viste gordo como se toma la copa o no viste que es sin parar el dedo chico gordo a mí se me para solo el dedo chico ah sí solo tuve que aprender a pensar bajarlo ¿cachai? oiga pero por favor estamos en horario protección al menor entonces Moscatel de Alejandría me dicen acá Moscatel claro de Alejandría eso cuéntame las características que tiene esta esta cepa es que una es que es muy aromática es profundamente aromática es floral y las características de este perfume estamos hablando muy cercano a la naranja al melón viste que es calameño ese melón rojito pero medio naranja prefiero el tuna pero al calameño no le hago asco para nada bueno pero mira hoy día le vamos a colocar tuna solamente porque a ti te gusta el melón tuna vamos a decir que esta cepa la Moscatel la que yo tengo en la copa trae también melón tuna ¿ya? perfecto entonces aquí estamos hablando de una cepa muy 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 perfumada que generalmente bueno es blanca claro que sí esta es la cepa que se utiliza mucho para generar el bien conocido brebaje pisco claro que sí está muy plantada en el norte de Chile es la uva moscatel es la uva moscatel de Alejandría y te permite hacer claro cuéntame ¿ya? ¿por qué de Alejandría? de Alejandría me suena a Asia loco a diferencia de las otras cuando uno toma un racimo de uva de la vitis vinífera que sí que es que son las que se usan para el vino tú vas a encontrar que los racimos están bien apretaditos están como bien bien compactos en este caso la uva la uva es redondita un poquito ovalada y está más sueltecita ¿ya? y generalmente se utiliza para vino para fruta para uva de mesa Memo Love te dicen acá salud perfecto Blay hay una pregunta acá que le hacen los alumnos ¿tanto ahí no cuentan el chiste? no porque le tiré un chiste el gordo y el gordo lo agarró te agarra todo oye la gente está muy preocupada porque dicen que esta lluvia podría haber afectado la lluvia que afectó de la cuarta del Maule que nos pegó con especial intensidad en los valles interiores ¿puede potencialmente afectar lo que va a ser la producción vitivinícola del próximo año? puede modificar no te digo el que nos cae el vino cosecha dos mil veintiuno pero perfectamente nos puede modificar el resultado final que el enólogo tenía predispuesto para esa producción exacto sí lo que pasa que tú comprenderás que cuando ¿qué ocurre en una casa cuando hay en un rincón humedad? aparecen unos bichitos ¿no es cierto? entonces eso es lo mismo que le ocurre a la parra tenemos esta lluvia y el mayor problema que se encuentran los productores es que el agua se enferme es que se metan bichos básicamente es eso o sea ¿y qué es lo que ocurre? perdón que en la medida que la lluvia no haya sido tan no violenta sino que tan prolongada después después sale el sol se evapore el agua y estamos al otro lado la uva moscatel me encanta dice la Lilian me imagino que el vino de esa cepa debe ser igual de rico habrá que probarlo Blady esta sección es presentada Power by Casa del Bosque pero Casa del Bosque siempre lo digo y siempre le agradezco que sea tan generoso a la hora de exponer otras propuestas vitivinicales nacionales y este es el caso que nos está mostrando Vladimir Vélez que trajo su botellita de ¿qué es viña Blady? esto mira este es un proyecto que se llama Expediciones de Litata que la verdad que como bien lo dices tú Casa del Bosque no nos pone problema al menos a mí no me han dicho nada no no al contrario compadre al contrario pasa lo siguiente que en el tema de la cultura del vino la asociatividad o la cooperación para poder promover la cultura del vino está presente dentro de los productores porque o sea uno no puede decir mira no es que este es mi vino y es casi marca registrada no hay Cabernet Sauvignon en distintos lugares de Chile hay en el caso de Casa del Bosque ellos tienen por ejemplo tienen un cirá que es maravilloso o sea yo se lo recomiendo a cualquiera pequeñas producciones ellos le llaman PQP está buena es toda una es toda una línea de pequeñas producciones pero es maravilloso y es de verdad maravilloso si alguien lo prueba quiero que se recuerde esta nota cuero 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 esa esa lámina de cuero o ese bolsón te acuerdas no tú no te vas a acordar Jorge quizás Max porque Max al parecer tiene dos años más que tú efectivamente tiene dos ¿cómo? efectivamente tiene dos más pero ojo yo en primero básico tenía ese ese bolsón que lo retiraron del comercio porque hubo muchos casos de traumatismo encefalocraneal TEC o sea o sea o sea o sea agarran a bolsonazo con ese y apagá y tele pues bueno bueno ¿qué ocurre? que ahí en el PQP vas a encontrar una nota cuero súper fija luego volviendo a lo que tú me planteabas hay un tema que si uno no promueve la cultura del vino desde el origen y desde la cepa no sepa molla sino que la cepa de las variedades de uvas te vas a encontrar de que si es necesario hablar de distintos vinos si es necesario decir oye mira prueba si hay algo que está súper permitido y de todas maneras más que permitido obligado es la infidelidad en el vino mira lo que te dije totalmente eso es como lo que finalmente invitamos a la gente que nos escucha todos los viernes es que pruebe que conozca texturas sabores aroma distinto aun cuando uno siempre tiene su regalón su vino de batalla su vino diario su vino para una ocasión especial perfecto claro no ponga en riesgo o en amenaza su regalón lo que si los queremos invitar a todos ustedes de que conozcan cositas nuevas hay nada más rico de oye abrir una en mi vida había probado esto mira los aromas y empezar a conversar porque lo hemos conversado muchas veces el vino es la excusa para conversar es la excusa para conversar de nuestro rico país de nuestra producción de nuestra tierra de nuestro terroir pero oye yo estoy tomando estoy tomando mate el mate mi espía estás tomando y también me hace otras cositas es una canción para ir al baño pero acá la gente te está comunicando voy a obviar todos los que te están matando por por tu extremo relajo y si voy a leerte los que te están proponiendo algunas cosas espacio anónimo dice cada viernes pedirá y que hable de Fernet Jagermeister y Araucano recuerda que tenemos ahí una cuenta pendiente para hablar de los amargos italianos y oye lo venimos pateando si su primo chileno el maravilloso Araucano que como bajativo es una maravilla Héctor dice las variedades de uva de mesa que hoy la llevan en los mercados son aquellas variedades aromáticas que le sacan la genética a muscat o moscatel variedades como cacha este tipo sabe cotton candy si las ven por ahí cosa muy difícil cómanla son exquisitas muy bien compadre enfermedades que pueden golpear son con respecto a esta lluvia exactamente golpeó con mucha violencia botritis que es de fácil control y algunos cenólogos buscan para vinificación miedito por las enfermedades fungosas que afectan los procesos xenológicos penicillium esclerotinia y otras son del terror me dicen perfecto eh vladi amó de ir cerrando la columna habitual de viernes aquí me dicen pues vladi hace un llamado a ser infiel bravo dice la gente estos poliamorosos de la comunidad zeta siempre le buscan el resquicio pero vladi usted me dice en realidad hagamos una cosa que te parece si sorteamos una botella tengo una botella más acá de de moscatel que es del valle de lindada llegaste regalado sin promocionar si te encargáis del despacho compadre si quiere sortear un elefante lo hace hermano pero mira hacemos lo siguiente si la persona tenemos cobertura fuera de santiago si no escuchan fuera de santiago nos escuchan hasta lo sé on demand en 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 no pero tiene que ser en vivo no tiene que ser ahora que esté escuchando en vivaldi sé que nos escuchan desde europa hasta la costa este los de la costa oeste estamos en más corta estamos en más corta dale los que ven en santiago solamente participantes de chile listo así más corto bueno perfecto ya estupendo ya Paco García me cagaste entonces Paco García que me está escribiendo ahora dice saludos chile por eso te amo radio z por los bienes de vino y música Vladimir el vino también se puede masticar me pone acá un amigo que no escucha en méxico bueno cagaste está ahí fuera de este concurso Paco García te mando un aluroso abrazo el notario el notario capitán nuñez acaba de poner una norma que es solo chile no eso es maldad viste ya estoy si claro pero si imposible es que para que lo hagamos el vino le saldría así el lucas al pobre flaco si es por pagar el despacho así que se lo pero entonces concurso del vino moscatel que tiene en la mano hablar de Mirvelli le voy a tener que meter quinta hermano porque si no se nos va a ir al carajo esto y la posibilidad de ustedes de participar es utilizar hashtag te amo radio z listo en twitter no lo vamos a hacer más complicado si quieren no no ahí embadurno en la baila diciendo oye compadre y me gustaría participar por el concurso de Vlad y oye yo voy ahí con el vinito no sé alguna cosita y automáticamente están participando por la botella de vino moscatel y a fin de este programa lo vamos a estar sorteando ¿te tinca? me parece me parece listo según la audiencia y no no te metas a twitter no no me voy a meter igual porque creo que uno tiene que aprender y mejorar hashtag te amo radio z ojo debo reconocer de que no estoy trasnochado no estoy carreteado o tan lento y esto es una confesión te comiste la tira de clona compadre no 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 para nada para nada mira vamos a hacer una cosa me voy a ir porque la verdad que no quiero que no jugo Vlad ahora te están haciendo la pata como son estos tipos no 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 ahora todo es una onda Vlad y el mejor invitado al mundo pues ven acá voy con todo por este vino tenemos que dejar esto hasta acá tenemos que dejar esto hasta acá y yo creo que tenemos que retomar el 2022 enero del 2022 volvemos a comenzar a hablar de vino de tal manera que los dejamos un tiempito tranquilos para no molestarlos para no complicarlos un día viernes ya estoy estoy rascando vestiduras así pero están todos buscando ahora la botellita que acá hay de tirar a la balanza maravilloso usted sabe cómo cómo regalonear a nuestros auditores este vino este vino que vamos a sortear no está en Chile ok hace todo para afuera lindo se va todo para afuera y no está en Chile y es producciones de ultra pequeños productores una agrupación se juntaron y dijeron oye elijamos lo mejor ¿quién hace un mejor vino? y empezaron a probarlo y dijeron ya Juanito, Pedrito, Marcela Carolina listo pum vamos vamos con tu vino con tu vino Moscatel con tu vino País con tu vino Sinso que es de la zona perfecto hoy día hoy día vamos a sortear esto y la verdad que eso es todo eso es todo eso es todo amigo lo que puedo decir gracias un gran fin de semana el resultado del ganador del concurso va a ser a las 11 de la mañana el buen fin de nosotros nos quedamos con Guatón Fantasma que ya está elongando para seguir con este maravilloso viernes tagadá te da vuelta el juego mecánico en Fantasilandia acá en www.radioz.cl chao, gladi te quiero chao chao un racatum se parme loca pum pum esto es una fiesta pum racatum esto revierta ja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esos dos escenarios Tú como DJ Que me ponga el nombre Del Cosmo Se llama When We Started Que te muestran la evolución del género Pero a partir del testimonio de dos personas Que son súper importantes para entender Toda esta movida Uno es Carl Cox Carl Cox es un DJ británico De la primera escuela No de la vieja, de la primera Y que tiene en su haber el récord De ser el DJ con más años De residencia En la meca de este tipo de carretes Como es tipista Ahí fue DJ durante Veinticinco años del Club Space, es una locura Eso es decir, jugué en el Milan Hasta que me jubilé Y por otro lado, el testimonio Lo agarra Martin Garrix Martin Garrix hizo este documental Cuando él tenía dieciséis años Diecisiete Y ya tenía Animals ¿Cachai Animals de Martin Garrix? Es un petardo Y el cabro chico Lo había hecho en su casa Y ahora estaba cerrando Festivales como el Ultra en Miami Tomorrowland en Bélgica Etcétera Para aquellos que les gusta el género Es un lindo registro Un lindo documental Gordo Volviendo a lo nuestro Te tocó ser La mina rica la fiesta Es decir Que todo el mundo Te baila hacia ti Con las consecuencias Que muchas veces Eso puede generar Y también te tocó Como en la disco Pueblo donde te ponían Al lado del maestro copero Mientras se fumaba un pucho Exactamente Y no todos los DJs No es por hacer Por nada Pero no todos los DJs Pueden hacer lo segundo Porque después de empezar Con una canción Pico para el DJ Tenés que irte ¿Cachai o no? Si no le gustaste Si no le gustaste A los comensales Cagaste ¿Cachai o no? La pistea era Empiezan los buenos De verdad La gente es muy pesada Cuando no le gusta Vos sos de los DJs Flight Que bajan el volumen Cuando canta You're the one in the love Si Y la baja yo Y la guatona Y la guatona tetona también Tan de más Saludos a la gente Que está con el hashtag Te amo Radio Z Saludos a la Fer A la Fran Dispersa Dice ¿Cuánto sabe? Guatón Fantasma Su deducción DJ Me sonó muy A los que están En un conocido Bar disco de Santiago Que queda bajo tierra Guatón Fantasma Vendría haciendo eso Cuéntame A la Subterráneo Ahí Subterráneo En los regolucos Puede ser Puede ser Lo mejor era quedar Al lado de la cocina Me pelaba Todas las bandejas De canapé Grande Hoy en día La Subterráneo Es hip hop Es fan ¿Cachai? No vaya a esperar Que suene De bigueta Te matan No, no Olvídate Te agarran a pollo Finalmente Hoy no se termina El programa Sin que Don Max Ponga ráfaga Con una cerveza Todo el mundo Te conoce Cómo te conoce La gente El sitio Con el vinito Y Guatón Fantasma Con la música Precisa para aumentar La C Yo quiero ese vinito Dice la pepinaza Y saludos a La Claudia Del varado Estábamos preguntándolo A ustedes queridos Me fijan Al borde Esa tendencia Número uno Nacional ¿Cuál es la razón O qué cosa les gusta De la Z Y que nos lo hicieran Saber con hashtag Te amo Radio Z Y muchos comentarios Han sido de verdad Muy bonitos Eso de decir Que nos gusta Que te guste Suena como muy Usado Pero de verdad Que nos confirma Que estamos haciendo Algo con convicción Y con pasión Porque ustedes Lo reciben De la mejor manera Mucha gente Que realmente Está en un momento De soledad Hay gente Que le encanta Muy bien Hay mi high boom Solo Te la celebre Pero hay gente Que no le gusta Y a esa gente Que no le gusta Que nosotros Nos constituyamos Su compañía Le significa Harto valor Y para nosotros También El hecho De que Seamos Su compañía Diaria De verdad Gordo Quería hacer Alguna palabra Parece Wea En graduación De cuarto medio Esta wea Así de picante Pero Me nace decir eso Me gusta Que le guste De verdad La gente Está muy loca No conocí Esta Johnny Está ahí poniendo Esa ¿No? Esta muy loca Esto es bien De la ciudad 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 Está más What the fuck Recuerden Señoras y señores 500 pesitos La entrada Al tagadá 5 minutitos Bailando con su muchacho Chiquillos Y ganan sus papitos Su mamita 500 pesitos La entrada Al tagadá Dame la entrada Dame la entrada La entrada La entrada Por favor Por favor FIFA La noche FIFA Los DJ What the fuck FIFA La fiesta FIFA La noche FIFA Los DJ What the fuck Fuck FIFA La fiesta FIFA FIFA La fiesta FIFA La fiesta FIFA La fiesta ¡Gracias! 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 Lo van a escribir 3 personas dijo Jorge Nui ¡Me van a escribir 3 personas! Mira, ¿sabes lo que saco en positivo eso? Dije que me quedé con gente que es del público y tiene mi teléfono y me hace alcances y me hace comentarios maravillosos me llegó uno recién de hecho de alguien considero amiga y no nos conocemos Me ha dicho Yo he llegado a soñar hasta con ustedes Y no los conozco Es mi amiga Caro Bustos que nos escucha desde New Jersey Y nos mandó un audio ¿Querías escucharlo, gordo? Por favor, dale, dale Me tengo que sacar esto porque Hola, chaval Me tengo que sacar esto para que lo logren escuchar Porque tengo el micrófono incorporado al audio Le voy a poner play right now Y tú me dices con carita si escuchas o no Oye, Jorge, que rico escucharte otra vez Estuve súper desconectada Pero porque he tenido harto, harta pega Harto proyecto y acá con la nieve Y la nieve Bueno, todo, pero hemos estado bien Hemos estado sanos, menos mal Arrancándome un poquito por ahí y por allá Lo que se pueda Pero ahora estoy escuchándolos de nuevo aquí En mi rincón en la casa Un beso Les voy a estar Voy a estar más al día con ustedes ¿Ok? Espero que estén bien, que la familia esté bien Dale a caer en el guantón Los quiero un montón Aunque nunca lo he visto Pero nunca chavito ¿Ok? Así es un poco De fece Pero está muy bien Te voy a mandar una foto De cómo está el patio aquí De mi vista donde yo trabajo Que está lleno de nimes Acá en la casa Ok, un besito Me mandó un video De cómo está su patio Loco, te cagáis La cantidad de nieve que cayó Es increíble Parece Narnia Así es como hemos hecho Amigos Gente que nos escucha Aquí me siguen cayendo algunos Gracias por Por estar ahí siempre De verdad El apoyo es muy lindo Saludos a ¿Cómo? Feña con F de Falopa ¿Qué onda el nombre de Twitter? Compadre La Pepe dice Tengo el honor de ser parte De la comunidad Desde el inicio El lema Hacemos lo que queremos Se agradece Porque no estamos Por opiniones sesgadas Por editorial Lo mejor es que nos hacen sentir Que somos parte de la radio Gracias por utilizar El te amo Radio Z Para explicarnos Porque les gusta Estar escuchando esto Que no pare la fiesta Dice Edwin Maldita La pandemia Cuánto extraño salir a bailar All night long Creo que Si uno le pregunta a la gente ¿Qué es lo que primero? Hagamos la 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 pregunta abierta A ver de repente Nos encontramos con una sorpresa Gordo Tres opciones Si a ti te dicen Compadre Vaya a poder salir Una vez Y te van a asegurar De que no te vas a contagiar Ni tú contagiar a otro Una noche O un día entero Adalteo hermano Sin mascarilla Si querés dar un beso Lo dais Si querés dar un abrazo Apretado Lo dais Si querés compartir Una chorrillana Y con los dedos Todo sediento Cinco tipos Tratando de fajarse Esa cuestión Lo así Tres opciones Uno Ir al cine Dos Ir al estadio Tres Ir a bailar No yo Ir a poner música Ir a poner música De todas maneras Las noches Cuando llegaba A las nueve Diez Una piccolita Para el DJ Y vamos tomando Calentando motores ¿Cachai? Si De todas maneras Esa época Si claro Imagínate Yo no pongo música De verdad Así harto Desde marzo Del año pasado Es mucho Y si bien es cierto Es tu pega Y tenés que trabajar Donde el resto Se divierte Lo cierto Es que Linda tu pega Porque tú En general Hay reacciones Yo me divierto Poniendo música Más que bailando Por algo ¿Cachai? Mi elección De ser DJ Fue porque Me da cosas bailar No me gusta mucho bailar Y me gustó Por eso ser DJ Igual que soy el que hago Los asados Porque no me gusta Tanto andar conversando ¿Cachai? ¿O no? Como me aburre Conversar Y me dan la lata Los 10 minutos El asado Me hace estar Preocupado del asado Y no tener que estar Hablando 4 horas Ah Buena Buena ¿Cachai? Y después comer Tantas cosas buenas Entonces Por eso me gusta el asado Ser DJ Porque así estoy Estoy pero no estoy Maravilloso Ya saben que Seguimos con este Viernes Tagadá Especial Con What's Un Fantasma Extrañaban El El perillo del gordo Los viernes Bueno Como dice Jim Simmons You want it You got it Babe Leo a la gente Y seguimos con la música La Karo No escribió ahora La misma que nos había Mandado el audio Antes de New Jersey Maravillosos todos Acompañan Hacen reír Hacen que me enoje también Pero así son los amigos Así es la familia Me pone Arroba Radio Te mando un beso Un abrazo A ti A tus niñitas A tu pareja Y a tus afectos De verdad Trabajar Trabajar donde el resto Se divierte Si es adivinanza Ginecólogo Dice Rod Cap Dame un festival Chelero Desde las 12 del día Hasta las 4 de menos Club hípico Bien Piero Esa es la respuesta De más de alguno Que a partir de la pregunta De si prefieres ir al cine Al teatro O al estadio O a bailar Cuando te dan 24 horas Sin Coronavales Vamos con música ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Un bombón girando A queitino aquecimento Ela vai diminutizando Vem a queitino Maravilha Divisando 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 As irmãs metralha Vem lançando Um jeito novo Fica de perna pro alto Sai próximo A gente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão Nesse joga pra gente Avalia sim pra ela Avalia sim pra ela Avalia sim pra ela Vai mulher, mexe o boom No baile, mexe o boom Vai mulher, mexe o boom Não é cobernar Já mexe o boom Só mexe o boom Bum Só mexe o boom Dó Só mexe o boom Fica bunda Deixa bunda Deixa bunda Joga bunda Fica bunda Essa bunda Deixa bunda Joga bunda Car Car Joga só Joga só É Jorginho É mais uma do que é vinho Você acredita? Ay, Dios mío 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 Es la música brasileña Qué bueno el gordo Y la cabeza Pum Balinazo en la piña Al ángulo Volvió la che Dice la fe Volvió la che Una punta en un show O, como decimos nosotros Con el culo en el suelo Esto es funk brasileño Que se baila generalmente En las favelas Pero es funk brasileño No es aché esto Esto ya es bueno Es que lo que pasa Es que se llama fan caché Que de allí no tiene nada Pero se llama fan caché Si lo quieren buscar en Spotify Y cositas Con el corazón calentito Gracias a usted Me respondió Linda Aquí la pepe dice Yo solo bailo una vez al año En las fondas pal 18 Ah, me salió mala para bailar Pero en esta circunstancia Me gustaría salir a bailar Aunque me he dado cuenta Que soy antisocial Porque no me ha afectado tanto El no salir Es que somos animales de costumbre Y al final terminamos Haciendo lo que podemos No tanto como el eslogan De la radio Por lo menos en 2020 Y ahí encontramos No sé Momentos ricos Que disfrutar siempre Aunque estemos en la peor Nico Corbalán dice Escucho la radio Desde que estaba Solo gemelo ¿Te acordás? ¿De esa época gordo? ¿No? Sí, estaba gemelo Estaba Jorge Zabaleta Con un programa en la tarde Se llamaba Zoológico O no sé cuánto Estaba ¿Quién hacía Zabaleta? Estaba Jorge Zabaleta En la tarde ¿Ah? Carlos Piratini Siempre se puede remar Pero siempre acá Ya a años de la primera escucha Abrazo muchachos Dice Gorbalán Te mando un abrazo querido Y mucha gente Que se está sumando Hasta ahora Recordarles que Varias cosas Uno Que tenemos Gran especial Tranquilo gordo Que te mando De material Antes de las Tres ¿No me va enterando? Por favor Es que hoy día no voy a salir a correr Porque mañana va a haber Un azote en la montaña Entonces hoy día es Día de Día de carbos Bueno, día de carbos Solamente echarse Y comer cositas ricas Bueno Antes de las tres Te mando de material Para que quede todo listo Y dispuesto Porque vamos a hacer Un gran especial A las ocho de la tarde Vamos a hacer un ciclo De especiales De la Z Ustedes saben perfectamente Que a las ocho Los viernes Ponemos música rica Gordo hace la curatoría musical Yo le pongo la locución Y revisamos trabajos Como puede ser La verafía de un cantante Pero en este especial El ciclo Es de los 30 discos Que salieron el año 91 No pueden creer El nivel de discos Que salieron en esa temporada Como por ejemplo El Acton Baby de U2 Como por ejemplo El Out of Time de R.E.M. No sale Lucy My Religion ¿Cierto? Como por ejemplo El Ten de Pearl Jam Como por ejemplo Nevermind de Nirvana Entre tantos y tantos otros Hoy día es el turno De un discazo Señoras y señores Como es el Blood Sugar Sex Magic Quisimos hacer un video De homenaje Para el trabajo De los Red Hot Chili Peppers Lo pueden chequear En nuestro Instagram Que es Y van a ver Grandes Grandísimas Actuaciones De parte de nuestro equipo Como por ejemplo Gabriel Llano Se sacó los zapatos Ahí con el coro Maravilloso Estaba también Nacho Rey Haciendo de Fruchante Estaba Vicente En ese video Haciendo de Flia Estaba la Isa Sin Correa Estaba la Maya Forge Haciendo de Anthony Kiss Linda producción Espero que les guste Haganle like Si la quieren compartir Mejor aún Es la brevia Para hacer un lindo especial Otra cosa que te quiero recordar Es que nuestra programación Salvo autopista Y la franja de la 8 Está en remojo Estamos recogiendo Lindos capítulos De la temporada 2020 Y anteriores Para que Estén un poquito Chequeando Lo que va a ser La temporada 2021 Programas como Visionario Somos solo ruido Prensa de fútbol Prensa de fútbol Ojo Está saliendo en vivo Porque está cerrando el torneo Entonces Es importante que Salga Carlito y Guaja Contándote Si es que la Católica O la Calera Van a salir campeón O si el Coro La U U de Conce Coquimbo O la Serena Bajan De categoría En fin También va a estar En remojo.z Y toda la Parte O buena parte De la programación De la radio Así que pueden chequear Lo que es Parte de nuestra Propuesta De 2020 En horarios Que ustedes ya saben Porque no vamos a ir En vivo Otras cosas Que debo recordarte Es que te quedan Muy pocos minutos Para que Te hagas Del finito Que Estás Sorteando Tirando la pelea A Vladimir B Así que aprovechen La Claudia dice Yo quiero el finito Que está regalando El Vlad Y vamos Que quiero ganar Manu dice Zoológico Sandía Cala Autopsia Era tu programa Max O no O algo por el estilo Me parece que se llama Autopsia A mi me dio depresa Ver que todos esos discos Cumplen 30 Nah Tranquilo No pasa nada No pasa nada Con que ya nos estamos Volviendo un poquito Más grandes El programa Guadón Fantasma Autopsia Se extraña Ese gran programa Dice Ignacio Oye Te seguía la gente De que se trata Autops Se acordó Eran temáticos No sé Canciones donde Los cantantes Fueron asesinados Por sus productores Canciones por la cual Murieron por Estuvieron accidentes En el escenario Canciones ¿Cachai? Ah No está malo No Pero había que trabajar Harto ¿Por qué ¿Por qué no Se pueden poner En nuestro Spotify O no? Es que tendría que buscar No sé si estarán grabados Por ahí Porque lo teníamos antes En otro No era Evox Era otro La empresa que teníamos Para los podcast Y un día Se borrió todo Borró todo De todo el mundo Esos guadanas ¿Cachai? Quedamos sin más No Aparte Desnudemos nuestras miserias Guadón Fantasma Tiene menos respaldo Que el presidente Viñera Tiene menos respaldo Que sigue a pianista Y tiene menos respaldo Que la delantera La U Y la dirigencia Porque loco Vos no respaldás Nada Vos así la post Le ponés play Y lo borraste Para mí el mundo Sigue siempre para adelante Uno tiene que andar Siempre para adelante Nomás La estoy sacando Se extraña Rayados ¿Cuál era Rayados? Rayados Había uno que se llamaba Rayados Yo no sé quién era No me acuerdo Rayados ¡Ah! Si lo hiciera yo Con el lápiz Guadón Es que la fome Se programa Guadón Nos cagábamos la risa Era muy entretenido Un grande El señor lápiz Que duró muy poquito ¿Señor lápiz haciéndole publicidad A Aparatos tecnológicos en la tele? ¿Lo viste? Se está forrando Sí Sí Ahora está Está armando un programa Es que Es que es simpático saber Que dentro de ese Muñeco de esponja Existió un tipo Que Lo hacían trabajar Desde tan chico Semiscriber Y que El tipo tiene Tiene 48 en lápiz Hace el cálculo De A qué edad Empezó a trabajar Según con Marcelo Cachureo En los 80 Menos respaldo Que sí Apar Claro que sí Marínez Alzor Yo quiero el vinito Para jugar la cuarentena Y la sesantía En alcohol Muy bien Pepeinaza Cada uno hace De su guatero Un botón Las menciones Porque si viene Gimelos También ahora Yo que recién Estaba enganchándome Para ser Vivo Vivo Autopista Y tagada Mirá la cara del gordo Hasta la una de la tarde No, no se fue Bicho man Me dice buenas tardes Él no escucha desde Noruega Acuérdate Me gusta la Z Porque cuando los escucho Diferentes programas Siento que escucho A mis amigos Hablan de Las mismas estupideces Y vivencias Escucharlos Me hace estar en casa Saludos Y qué rico que te lleve Un poquito de De tu tierra De tu nación De tu país De tu gente Menciones Dijo el gordo Sí, por favor Y menciones te daré Lo que pasa es que Como yo no tengo un Acer Yo tengo que pedirle Permiso a este computador Que mueva una pata Mientras la otra La está abriendo Y se toma todo el tiempo Del mundo Pero vamos ¿No me querí Rellenar? Viene Gemelo Un gran programa Antiguo Donde repasamos Todas las telenovelas En las que ha participado Jorge Sábales Oye, van a De nuevo tirar La pelea Ese recurso La han ocupado En 15 años Gemelo Yo creo que la han ocupado Unas 20 veces Pero si es del año pasado ¿Cómo? ¿Sais mentirosos? Y muchas grandes sorpresas Después se viene ¿Cómo se llama el programa El otro? El programa La Isa Con el Gracias por tu relleno Nacho Ustedes saben que Ya Casas del Bosque Ya te saludé Querida Casas del Bosque Si el Sauvignon Blanc No fue suficiente Lo que te estaba recomendando Siempre hay que tener Un Riesling Que es una cepa De origen alemán Exquisitamente adaptado A condiciones de clima frío Propio del Valle de Casa Blanca Chequialo en Casas del Bosque En Wine Shop En Casa Blanca Dale Presencial Porque tienen todas las medidas De precaución Y de distanciamiento Y de sanitización De sus productos Y además Este 2021 Subele el volumen a la música Con los mejores equipos Y prepara La mejor celebración De lo que significa Este veranito Tan 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 agradable Es una razón de vivir Para nosotros los veranistas Pero acompáñalo con rica música Con un aparatito Para ponerlo en tu patio En tu balcón Con la mayor variedad De equipos De audio Puedes encontrar DJ sets O DJ artículos Desde el plug Desde el plug Hasta la mesa Controlaores Controlaores Para DJ Podría encontrar Interfaces de audio Micrófono Podría encontrar Instrumentos musicales Podría encontrar No sé En cuanto hay Te gusta la guitarra acústica Tienen guitarra acústica Te gusta la producción de DJ Tienen controladoras Para el live Para el tractor Para el cerato Audiomusica.com Es el lugar Donde encuentras Todo lo que te está diciendo Guatón Fantasma Y más Si quieres que Te Tienes un hijo Que quiere Provea Algún conocimiento Consejo Algún experto Audio música Te la va Yo te puedo ayudar Me meto audio música Y te digo También te puedo ayudar Yo te puedo ayudar También a comprar Audio música ¿No es serio? No Bueno Oye Anda preparando Anda preparando El ganador o ganadora Del vinito Dale Mientras yo te Recuerdo Que para este fin de semana Despreocúpate Agórrate tiempo Lo voy a hacer De dos maneras Yo me voy a tener Un asado Para el Super Bowl Flight Day Y ya saben Con quien me voy a acompañar P.F. ¿Cierto? Pero aquellos Que no quieran parrillar Tenéis las pizzas Que una La artesanaria La receta del abuelo Que están Increíbles Pero también Las pizzas P.F. Se hacen en el arri Son buenísimas Compadre Hay una jamoncito Y queso Y hay una española Oye Pero así Y otra cosa Que es súper importante Tú dices No compadre Yo pido delivery Y me llega No sé Del Papa Juan Del Redundante Tanta Tanta Del juego Del juego De dominó Anda A ver cuánto Gastás ahí Y cuántas Pizas P.F. Te puedes comprar Con el mismo precio Te la dejo ahí Y ya sé cuál Vaya a escoger Y de última No conozco a nadie Que no le guste la pizza Pero si no te gusta la pizza Raro Freak Tienes las lasañas Maravillosas De P.F. Que pueden hacer Que te ahorrí 15 minutos Y que te encontrís Con un platazo Para ti Y tu familia Lasañas De 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 Muchos ingredientes Se me olvidaron Pero muchos Y muy ricos Gracias P.F. Te quería una cara bonita Gracias P.F. Oye Hashtag Te amo Radio Z Y Ganador o ganadora Del vino Yo tengo Abrí Puse Te amo Radio Z Puse Más reciente Y me salió Una persona Que se llama Claudia.b Claudia Bajo Vera R Vera Dice Te amo Radio Z Yo quiero Yo quiero Un vinito Que está regalando El Vladi Vamos que quiero Ganar Te amo Radio Z Y se está empinando Una botella Y ella Así que Ella Jorge Conéctate por interno Por DM En el Twitter Y ahí yo te coordino Con el Vladi ¿Te entregaste la Máscara Plata Cobre De la semana pasada Del Dune Martes Yo me compré Una caja Porque nunca me llegó Ah Si 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 Ah Quería que yo te la fuera Dejar Ven Ven A buscarla Es la Franfer Si no me equivoco Algo así Si Te la debo Me falta el pasar el teléfono a la agencia Para que te lo hagan de llegar a tu domicilio Perdóname Ha sido My fault Not theirs Por último Para trabajar en tu casa Realizar tus tareas Como lo hace Guadón Fantasma Para armar esta radio Mientras Niño Nuevo Está Alizándose su cabellera En su piscina Bueno En cualquier momento Puedes contar con Lo mejor Rendimiento Velocidad Tecnología Prestancia Necesita un computador Que te acompañe Durante todo el día Ya sabes Guadón Fantasma Tiene un Nitro 5 Yo estoy haciendo de la pata A Don Acer Para que se raje Con una Spire 5 Que es el compañero ideal Para trabajar y realizar tu tarea Manteniendo de Always Mi hijo está haciéndome la guardia Conectado Quiere el Nitro 5 Me acordé de Always Did I tell you Did I tell you How much I miss Your smile Es el ego A una Que mi señora Nos vamos Chao Tanta lunda Má y banda Coque Tanta lunda Má y banda Coque Coque Tanta lunda Má y la Má y la Má y la Tanta lunda La cachoeira Tanta lunda Má y el agua Pesca Tanta lunda Dora